En lo más profundo del espeso bosque, rodeada por árboles retorcidos y sombras perpetuas, se erguía una casa olvidada por el tiempo. La reputación tenebrosa de la casa se extendía como una sombra sobre el pueblo cercano, y los habitantes, con temor, la llamaban, la morada de los lamentos. La casa estaba envuelta en misterio y leyendas urbanas. Se decía que sus paredes susurraban antiguos secretos y que el viento que soplaba entre sus ruinas llevaba lamentos de almas atormentadas. La mayoría de los habitantes evitaban el lugar, temerosos de lo que pudiera ocultar en su interior. Sin embargo, había uno que no podía resistirse a la tentación del misterio, Víctor. Víctor era un apasionado fanático de lo paranormal. Desde su infancia, se había sentido atraído por lo desconocido y lo misterioso. Había investigado innumerables casos de fenómenos inexplicables y había leído todo lo que pudo encontrar sobre lo sobrenatural. La morada de los lamentos era la joya de la corona en su búsqueda por lo paranormal y no podía resistir la oportunidad de explorarla por sí mismo. Decidido, Víctor se adentró en el bosque en busca de la casa maldita. La luna arrojaba una luz pálida sobre los árboles mientras avanzaba con determinación, sin imaginar lo que le esperaban en la morada de los lamentos. Víctor dio un paso vacilante a través del umbral de la morada de los lamentos y de inmediato sintió un escalofrío recorrer su espalda. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad que parecía devorarlo todo y el aire estaba cargado de una pesadez opresiva. El olor a humedad y decadencia impregnaba sus sentidos mientras avanzaba más adentro. Con una linterna en mano, Víctor exploró las primeras habitaciones de la casa. Encontró muebles cubiertos por telarañas y polvo, como si nadie hubiera pisado aquel lugar en décadas. El crujir de sus pasos parecía resonar en la distancia, como si la casa misma estuviera viva y observándolo. La atmósfera dentro de la morada de los lamentos era espeluznante. Las sombras parecían moverse por sí solas, danzando en las paredes como espectros fugaces. Víctor tenía la sensación de que algo lo observaba desde las sombras, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, comenzó a escuchar un susurro inquietante, un murmullo que parecía emanar de las mismas paredes de la casa. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era angustiado y desesperado. Víctor frunció el seño y dirigió su linterna hacia las paredes, buscando la fuente del susurro, pero no encontró nada. A pesar de la inquietud que sentía, Víctor estaba decidido a continuar su exploración. Cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad, hacia lo desconocido. La morada de los lamentos guardaba sus secretos con celo, y él estaba decidido a descubrirlos, sin importar las consecuencias. A medida que Víctor exploraba las habitaciones de la morada de los lamentos, la atmósfera de horror se intensificaba. Cada puerta que abría revelaba una escena más macabra y perturbadora que la anterior. Había muebles destrozados, cuadros con rostros distorsionados y objetos cubiertos de polvo que parecían contener una energía oscura. En una de las habitaciones, encontró una antigua caja de música cubierta de enredaderas retorcidas. Cuando la abrió con manos temblorosas, la melodía que emanaba de ella era discordante y siniestra, como si las cuerdas estuvieran desafinadas. Las notas se entrelazaban en un cántico inquietante que lo hizo retroceder con horror. En otra sala, descubrió un diario que revelaba la historia siniestra detrás de la morada de los lamentos. Según las páginas amarillentas, la casa había sido el escenario de rituales oscuros y sacrificios humanos en el pasado. Los antiguos habitantes habían buscado obtener poder sobrenatural y sus acciones habían atraído la atención de seres oscuros y vengativos. La casa se había convertido en un foco de actividad paranormal y las almas de quienes habían perdido la vida allí parecían estar atrapadas en un estado de sufrimiento eterno. El susurro inquietante que Víctor había escuchado era el lamento de esas almas, atrapadas en un ciclo de tormento. Mientras exploraba más profundamente, Víctor comenzó a sentir la presencia de seres oscuros acechando en las sombras. Sombras retorcidas y ominosas se movían en las esquinas de su visión, pero cuando dirigía la linterna hacia ellas, desaparecían en la oscuridad. Sabía que no estaba solo en la morada de los lamentos, y que los seres malignos que habían sido invocados en el pasado aún vagaban por sus pasillos. Mientras Víctor continuaba explorando la morada de los lamentos, escuchó un golpe detrás de él, cuando se giró, un objeto que yacía en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado caer. Al acercarse, descubrió un antiguo libro de rituales, cuyas páginas estaban manchadas de sangre seca y cuyas cubiertas estaban desgastadas por el tiempo y el abandono. El libro parecía exudar una malevolencia innata, y su presencia despedía una tentación oscura que Víctor apenas podía resistir. Cautivado por la idea de descubrir secretos sobrenaturales y obtener conocimiento prohibido, Víctor recogió el libro maldito y comenzó a ojear sus páginas con dedos temblorosos. Las palabras en el libro estaban escritas en un lenguaje arcano y antiguo, pero al empezar a ojearlo, las palabras se transformaron en un lenguaje que Víctor podía entender, como si el libro quisiera ser leído. El libro contenía rituales que prometían poderes inimaginables, la capacidad de comunicarse con seres de otros planos y la oportunidad de dominar la magia negra. La tentación de lo desconocido se apoderó de él, y comenzó a considerar la idea de realizar los rituales. A medida que avanzaba en la lectura, la obsesión de Víctor por los rituales oscuros creció. Ignorando las advertencias implícitas en el libro sobre los peligros que conllevaban los rituales, se sintió irresistiblemente atraído por la promesa de poder y conocimiento. Sus manos temblaban mientras leía los procedimientos de los rituales, y la idea de llevar a cabo uno de ellos se convirtió en una obsesión que lo consumía por completo. Después de realizar el primer ritual, la morada de los lamentos se sumió en una oscuridad aún más profunda. Las sombras parecían tomar vida propia, y los murmullos inquietantes se intensificaron. Víctor se encontraba en el epicentro de una pesadilla que él mismo había desencadenado, pero estaba decidido a no perder el control. A medida que los seres de pesadilla emergieron de la oscuridad, sus ojos brillaban con una maldad innombrable. Sin embargo, Víctor, a pesar de su miedo, no cedió ante el terror. Recordó las palabras del libro maldito y el poder que prometía otorgarle sobre estas criaturas. Con voz firme y decidida, comenzó a recitar palabras de dominio. Las criaturas, inicialmente desafiantes, comenzaron a ceder ante su voluntad. Los símbolos y círculos trazados en el suelo parecían actuar como grilletes espirituales, vinculando a los seres de pesadilla a su invocador. Víctor les dio órdenes claras y precisas, controlando sus movimientos y acciones. Con el tiempo, y después de varios rituales, Víctor aprendió a aprovechar el poder de las criaturas para su propio beneficio. Las pesadillas se convirtieron en sus guardianes, protegiéndolo de las presencias malignas que acechaban en la morada de los lamentos. Aunque seguían siendo seres de pesadilla, obedecían las órdenes de su invocador con una lealtad inquebrantable. A pesar de su éxito en la dominación de los monstruos, Víctor comenzó a notar cambios perturbadores en sí mismo. Su piel se volvió más pálida, sus ojos adquirieron un brillo siniestro y sus manos se deformaron en garras retorcidas. La oscuridad de los rituales había dejado su marca en él, y su obsesión por el poder sobrenatural lo estaba consumiendo. A medida que Víctor continuaba controlando a las criaturas de pesadilla, su propia transformación avanzaba implacablemente. La oscuridad de los rituales comenzó a tomar un peaje devastador en su cuerpo y su mente. Su piel se volvió más pálida, su cabello se tornó blanco como la nieve y sus ojos adquirieron un brillo siniestro que parecía destilar maldad. Su mente también se distorsionaba a medida que se adentraba en las profundidades de la obsesión y el poder. Las voces de las criaturas de pesadilla se entrelazaban con sus pensamientos, susurrándole ideas retorcidas y maquinaciones oscuras. La línea entre lo que era Víctor y lo que era el mal que había invocado se volvía cada vez más borrosa. La morada de los lamentos se convirtió en un escenario de pesadilla, donde Víctor y las criaturas obedientes deambulaban en busca de más poder y conocimiento prohibido. Los murmullos inquietantes y los susurros malignos llenaban el aire mientras la casa misma parecía retorcerse de angustia bajo la influencia de las fuerzas oscuras. Pero entonces llegó el día en que Víctor perdió el control por completo. Su cuerpo se convulsionó en un espasmo de agonía y una transformación aterradora comenzó a apoderarse de él. Sus extremidades se deformaron en garras retorcidas y su piel se volvió escamosa y oscura. Emitió un grito desgarrador mientras su humanidad se desvanecía por complejo. Las criaturas de pesadilla, que antes habían obedecido sus órdenes, ahora lo miraban con ojos hambrientos y sedientos de sangre. Víctor había dejado de ser su amo y se había convertido en una abominación igual que ellos. Sin piedad, lo rodearon y lo devoraron mientras se luchaba en vano por recuperar el control. La morada de los lamentos se llenó de aullidos y gruñidos mientras la transformación de Víctor llegaba a su fin. Cuando el último vestigio de su humanidad desapareció, la casa quedó sumida en un silencio ominoso.